Con mucho gusto, Carolina Zaraza, en este miércoles 25 de enero. Está en la voz de la mañana, Pau. Buenos días, finalmente enero, no dije mayo como allá. No, no, ya se nos estaba adelantando, Caro, en este año. Muy buenos días a todos, les saluda Paulina Zodi y arrancamos con la información de esta mañana y lamentablemente vamos a estar hablando en el inicio de este espacio sobre el mal tiempo que continúa causando estragos en los Estados Unidos. Una fuerte tormenta se desplaza hoy miércoles hacia el norte de Mississippi, pero además... En tanto, el condado californiano de San Mateo sigue de luto por los tiroteos masivos ocurridos en un vivero y en un local de frutas. Son decenas... Mientras tanto, las investigaciones de ambos tiroteos a esta hora también continúan y nos conectamos en vivo con nuestra compañera Socorro Cruz, a California, quien tiene detalles de lo último que dicen las autoridades. Socorro, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal, Carolina? ¿Cómo estás? Cuando nadie ve, ya lleva un millón de vistas, más de un millón de vistas en México. ¿Cómo surge la historia? Porque pasan muchas cosas cuando nadie ve. De hecho, este tema... Socorro Cruz, envío para la Voz de la Mañana, muchísimas gracias. En tanto, la policía de Massachusetts investiga la muerte de un pequeño de apenas dos añitos y el intento de suicidio de una mujer, según... ...un ángel que llegó a salvar a esa pequeña de apenas un añito. ¡Qué bien, Polina! ¡Ay, sí! Vamos a hacer una muy breve pausa y al regresar... Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Te saludamos con muchísimo gusto. Carolina Sarasa, un servidor. Yo soy Borja Voces. Hoy es miércoles 25 de enero. Por supuesto, esta es tu edición digital. Y bueno, comenzamos justamente con esto, la alerta de mal tiempo para millones de personas ante otra ola de tornados y mal tiempo. Ya se escuchan esa historia. Y vean también las imágenes. Como una pareja en Texas, está Borja viva, pero de milagro, al darse cuenta... Vamos a ampliar esta información, si te parece, y nos vamos a conectar en este momento y en vivo con María Gabriela Rondón. Ella se encuentra en Pasadena, Texas, uno de los lugares que más sintieron los embates de estos tornados. María Gabriela, todo tuyo. Adelante. Muchísimas gracias. Feliz día para ti y para toda la audiencia. Historia, muchísimas gracias. Mientras tanto, el escándalo político se enciende. Y este, como ustedes saben, nos conectamos en este momento con Edwin Pity, que nos tiene más las reacciones desde la capital. Edwin, adelante. Muy buenas tardes. En efecto, las reacciones... ...las palabras del Papa Francisco, quien dijo que la homosexualidad no es un delito, pero... Y atención, padres de familia, porque se emite una alerta ante peligrosos niveles de... Y seguimos conectados con todos ustedes aquí en su edición digital. ...hablando directamente a los legisladores que tienen en sus países este tipo de leyes que están penalizando para cualquier persona que tenga una relación consensuada con personas de su mismo sexo. Así que, sin duda, para muchos es una apertura. ...digital y seguimos con más información, Borja. Claro que sí, para nuestra queridísima digifamilia. Miren, México va a intentar recuperar unos setos de la droga. ¿Qué tal? Mientras tanto, mientras que el presidente López Obrador anunciaba, dicho sus esfuerzos, García Luna enfrentaba a la segunda audiencia en su juicio en Nueva York por cargos de narcotráfico, como nos cuenta Blanca Rosa Vélez. Cambiando de tema, LeBron James... ...ahora se convirtió en una duda emocionante para los deportes. Sin duda, LeBron James tiene ese lema que se tiene en Estados Unidos, The sky is the limit, porque no para de llegar al cielo, ¿no? Seguimos con más. Atención, padres de familia, porque a esta hora la Administración de Alimentos y Medicamentos, mejor conocida como la FDA, está proponiendo establecer nuevos límites significativos para los niveles de plomo en los alimentos infantiles, que son procesados y son muchísimos, lo que podría reducir la exposición a este contaminante hasta en un 27%. Esta propuesta se aplicaría a los alimentos y las compotas. Ahora, mucha atención porque el FBI advierte... La pregunta del millón es, ¿cómo te proteges? Bueno, muchas tarjetas de crédito tienen la función de TAP, es decir, que en lugar de insertar tu tarjeta de crédito, puedes solo sobreponerla o utilizar el chip inteligente. Otra opción es usar tu teléfono inteligente y aplicaciones como Apple Pay y no te olvides de, por supuesto, cubrir con una mano cuando estés ingresando tu clave o PIN, chicos. Yo estoy segura que ustedes también aplican todos estos consejitos a la hora de pagar porque todos podemos ser una víctima más. No, nunca se... A mí me pasó cuando vivía en las becas Nevada y es un dolor de cabeza, así como en la escuelita, Borja, hay que pasar la tarjeta así para que nadie te copie. También, igual que todos utilizamos las tarjetas, creo que todos alguna vez nos han clonado la tarjeta, ¿verdad? Gracias por esos consejos, son excelentes, Andréita. Ahora, no te desconectes de la edición digital porque volvemos con algunos consejos para que el reporte lo avanzábamos antes de irnos a la pausa. Y es que con la llegada de la temporada de taxes, tenemos unos consejos excelentes para que tu reembolso de dinero llegue lo más rápido posible que falta nos hace, ¿no? Bueno, justamente que estamos a solamente dos semanas del día de San Valentín, así que ojalá que llegue para que la gente pueda comprar muchas flores y chocolates o irse a una cenita. Natalia Bravo, nuestra reportera digital, nos tiene más detalles. Pues más información útil sobre tu declaración de impuestos y reembolsos en univision.com. Y tenemos noticia de última hora, y es que un juez federal de México concedió a Ovidio Guzmán... Así nos despedimos. Claro, está en boca de todos. Hasta mañana, gracias.